Hola que tal, mi nombre es Frank Arbez Zanabria este nuevo capítulo del curso de OCS Inventory vamos a ver como realizar la instalación de un plugin o realizar la instalación de plugins que son aquellas características o add-ons que nos permiten aumentar las funcionalidades de nuestra herramienta de nuestra solución en nuestra ocasión vamos a instalarle un plugin el cual lo podemos descargar directamente desde la página plugins.ocsinventory-ng.org y vamos a instalarle el plugin de procesos que actualmente se encuentra corriendo encontramos un listado de los plugins válidos para units, para windows, etc. como vemos pues la gran mayoría son específicos para windows vamos a ver que este dice múltiple y funciona tanto para windows como para units también por acá tenemos otro que es similar servais servais, 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 servais acá que me entrae también los servicios que está corriendo actualmente nuestro sistema entonces ya es de cada quien el plugin que deseamos instalar en este momento vamos a hacer la instalación sobre este que es esto para múltiples sistemas vamos a dar clic derecho para copiar la ruta del enlace pero antes de continuar vamos a validar que en realidad sea la última versión que se encuentra en la página normalmente nunca se encuentra la última versión vemos que hace 29 días más o menos un mes entonces se realizó una actualización y estamos intentando descargarla a .0 1.0 que era esta pues la idea es descargar la última versión le damos clic derecho al .zip le damos copiar la ruta del enlace vamos a irnos a la consola de nuestro servidor para proceder a la descarga vamos a descargar ese plugin dentro del directorio de users share ocs ocreports download allí descargamos ese plugin luego nos devolvemos a la interfaz de administración web vamos a la parte de ese plugins manager acá vamos a encontrar el listado de plugins que tenemos para instalar seleccionamos el que nos interese que en ese momento es el running process y le vamos a instalar luego de tener instalado nuestro plugin procederemos a descargar el plugin en nuestra computadora vamos a realizar la descarga cabe resaltar que si nosotros tenemos un dominio activo o un active directory en linux es super fácil porque se envía a través de un script por debajo pero en windows podríamos enviarlo directamente no me copio la url en game windows lo podemos enviar directamente por por una gpo que se establezca bueno acá no me copio la url plugins punto ocs inventory guión ng punto org vamos a buscar nuevamente el plugin que nos interesa vamos a copiar la url para descargar el último vemos que ahí tenemos esa es la versión 1 uy esto va a ser que no era era esta porque digo que este plugin se debe instalar esto a través de una gpo en windows windows es una característica en su gpo que me permite realizar la instalación o o enviar archivos de configuración a mis sistemas acá tenemos la gpo ve el archivo que es el mismo que nosotros descargamos para nuestro servidor solamente que acá encontramos un archivo especial que llama agente este agente es este running process este archivo es el bbs que lo copiamos directamente por gpo a nuestro equipo y la ruta donde lo debemos de copiar es en archivos de programa ocs inventory plugins y allí lo pegamos para que este plugin tenga efecto tengo que ingresar o reiniciar el servicio de ocs inventory que me puede estar tomando más o menos un minuto en realizar dicho reinicio ok luego que se ha terminado de reiniciar el servicio de ocs procederemos a validar que inventario ha enviado nuestro equipo para ello nos dirigimos al disco local c vamos a encontrar program data ocs inventory ahí encontramos una carpeta y encontramos el log como tal en este log vamos a encontrar si nuestro ocs reconoció los plugins veamos que si los reconoció si ven acá los encontró más abajo debe decir que los ejecutó vamos a buscar warning ip discover acá encontró nuevamente el plugin ya pues tengo entendido que ya lo tuvo que haber esto ejecutado porque ya está enviando la información al servidor en esta ocasión pues vamos a dirigirnos al servidor cabe resaltar que ocasionalmente o no todas las veces los plugins funcionan de forma adecuada ya que pues podría presentarse incompatibilidades con el sistema o el mismo windows con el service pack que se le está tala después es un un service pack que pronto no se ha soportado etcétera no bueno efectivamente acá encontramos ya el último inventario hace poco vamos a a mirar pronto acá en misceláneos que no me vean donde se están los plugins aquí encontramos vemos que pues un plugin de nosotros si está funcionando que es el de hubtime hace 17 minutos está arrancado nuestra máquina pero el plugin de procesos no está funcionando si se llega a presentar este tipo de inconvenientes por cualquier motivo o razón vamos a hacer o a realizar la validación de que efectivamente no es una falla del plugin sino de pronto una falla de comunicación entonces vamos nuevamente a nuestra máquina para ello vamos a ejecutar el agente de forma local cdc inventori xml igual a c windows t lo que estamos haciendo es ejecutar nuestro plugins o nuestro inventario de OCS de forma local vamos a validar el directorio TEM acá lo encontramos vemos que el último inventario local que se realizó fue a las 12 y 34 antes el inventario se puede estar demorando un minuto o dos minutos pues obviamente dependiendo de la cantidad de información que se tenga también obviamente las que las software que se tenga instalado las características del computador también todo eso afecta en ese momento pues ya realicé el inventario mira la verdad que terminó vamos a abrirlo normalmente en la parte superior encontramos la información de los plugins acá tenemos la información de los procesos efectivamente que el plugin me está trayendo la información de los procesos me lo está trayendo de forma adecuada como se dan cuenta vamos a validar el servidor vemos que todavía no nos trae la información es más no nos la está mostrando vamos a proceder al reinicio de la consola o del servidor como tal y nuevamente vamos a enviar la información de nuestro sistema para ver qué es lo que está recibiendo nuestro servidor en este próximo momento vemos que acá lo estoy enviando y estoy enviando la información como tal ha aceptado la conexión se ha iniciado ok ahí ya vemos que efectivamente hemos recibido la información vamos a validar nuevamente nuestro servidor a ver si encontramos el inventario vamos a mirar cuándo fue que realizó el inventario ahorita efectivamente ahora tenemos vamos a mirar el software ok acá tenemos un plugin que ya está funcionando de forma adecuada entonces el security vemos que nos trae información correspondiente al antispyware antivirus y el misilaneus que fue el que instalamos ahorita vamos a ver si me trae los running process en este momento no, no me lo está trayendo puede presentarse problemas como los que se están evidenciando en este periodo de su momento que no me trae información correspondiente a un plugin que acabo de instalar pero no se preocupen ya que en algún momento de obligarlo a realizar ese inventario de forma manual él no lo va a traer como por ejemplo este plugin de security normalmente se demoró más o menos unos 3-4 reinicios de la máquina para poder tomarla adecuadamente vamos a ver cómo realizar el inventario de forma esto que lo envíe obligado o obligarle al sistema para que no lo envíe ¿cómo hacemos nosotros para obligar al sistema que envíe el inventario o envíe información de los plugins que estamos solicitando? solamente damos clic derecho sobre la gente y ejecutar nuestro sistema de esa manera estamos obligando a nuestra computadora a que se realice el inventario cabe resaltar que estos inconvenientes normalmente siempre se presentan con sistemas Windows con sistema Linux al ser por conexión por SSH la conexión se hace que de forma automática y hace de forma mucho más rápida obtener la información ¿vale? recordemos que pues en Linux usted puede administrar un sistema completamente de forma remota y obtener información de todos sus procesos y más ahora consiste en D ¿vale? vamos a ver si de pronto ya lo envió con un nuevo inventario de forma manual en este momento pues todavía no nos quiere transmitir la información pero solamente es de seguir y seguir intentando la información del plugin bueno de todas maneras cualquier duda o pregunta que tú que tengan lo pueden realizar a través de los comentarios de YouTube además recuerden que la manera que nos ayuda a seguir realizando esos videos es dándole me gusta siguiendo en las redes sociales y agradeciéndonos ¿no? bueno no es más me despido nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto que nos vemos en la próxima ocasión que nos vemos en la próxima ocasión